El Movimiento de Vida Independiente de Pérez Celedón sigue trabajando para contar con una granja accesible y que así personas con discapacidad cuenten con otra opción para trabajar. Para ello presentarán un proyecto ante el Consejo Territorial de Desarrollo de Linder para que sea analizado. La intención es dedicarse en dos áreas, los huevos de gallina de pastoreo y una huerta orgánica. Este proyecto tendría una inversión de unos 40 o más millones de colones, donde se incluye toda la infraestructura y la materia prima. Están trabajando con el Linder y otras instituciones en la elaboración de una ficha técnica. Es el apoyo que hemos tenido de diferentes instituciones y personas que conocen del proyecto, de una granja integral, pues ahí estamos trabajando en eso. Ahorita lo hemos dejado en dos productos principales, que son huevos de gallina de pastoreo, los huevos de pastoreo y la huerta orgánica. La idea es brindarle al público, a la sociedad o al cantón de Pérez de León, un producto orgánico. Entonces, tanto los huevos como las hortalizas que vayamos a producir en la granja, todo va a ser en forma integral con el medio ambiente. Algunos compañeros del movimiento están poniendo en práctica algunos conocimientos ya en estas producciones. Nosotros estamos trabajando, por decirlo así, como en la práctica, verdad, de ir implementando este proyecto. Tenemos un compañero que él trabaja, tiene en su casa, en el patio de su casa, pues una granjita de gallinas ponedoras. Entonces, nosotros vamos y vemos cómo es el proceso y todo eso y le ayudamos a él en el trabajo de esa granjita. Y también queremos hacer un pequeño invernadero en una casa de otra compañera, verdad, que está integrando la granja para ir practicando, verdad, para ir poniendo en práctica todos los conocimientos que hemos adquirido gracias al Ministerio de Agricultura, verdad. En este caso, don Roberto Chacón, él es el que nos ha apoyado bastante en capacitaciones. Para concretarlo, necesitan un terreno que también están solicitando al INDER la donación del mismo. La idea es solicitar al INDER un terreno, verdad, para que nos puedan, este, un terreno más amplio, donde podamos implementar lo que es la granja de gallinas y lo que es el invernadero. Entonces, esto sí es aparte de lo que es la construcción del edificio de Morfo. Porque, este, como es un proyecto avícola, verdad, y de huerta, entonces se necesita que estar como más separadito. Y el terreno que nosotros tenemos ahorita de la oficina, pues, no alcanzaría para la magnitud que tenemos. Esta propiedad tendría que reunir una serie de aspectos. Necesitamos un terreno que sea accesible, verdad, que sea de fácil acceso, que tenga, por lo menos, fluidez de buses, para que las personas con discapacidad que vayan a trabajar en la granja puedan desplazarse desde sus hogares hasta el sitio donde está la granja ubicada y que, este, no tengan problemas en eso, verdad. Entonces, eso es lo que nos ha complicado un poco también porque ella y, este, los lugares que hemos encontrado han sido muy alejados de aquí, del centro de Pérez de León. Entonces, este se nos dificulta por la fluidez de buses y todo eso, verdad. El movimiento no se da por vencido y esperan que el proyecto sea aprobado. ¡Gracias!